No por amor, no por tristeza, no por la nueva soledad, porque he olvidado ya tus ojos, hoy tengo ganas de llorar. Se va la vida deshaciendo y renaciendo sin cesar. La ola del mar que nos salpica, no sabemos si viene o va. La mañana teje su manto que la noche destejerá. Al corazón nunca le importa quién se fue, sino quién vendrá. Tú eres mi vida, y yo sabía que eres mi vida de verdad. Pero te fuiste, y estoy vivo, y todo empieza una vez más. Cuando llegaste estaba escrito entre tus ojos el final. Hoy he olvidado ya tus ojos, y tengo ganas de llorar.